Estamos con Elgardo García que acaba de venir en la semana pasada a haber corrido en la cumbrecita una importante carrera de aventura donde tuvo el triunfo. Elgardo, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, bien Nelson. Sí, efectivamente fui a competir en realidad por una invitación a la cumbrecita una segunda edición que se hacía de esta ropa Norfai que organiza, empezó ya el año pasado y bueno, por una invitación fui a participar, no a correr porque realmente no me dedico a eso Sí, lo hace de hobby mejor. Simplemente lo hago de hobby y bueno, al otro día me enteré que había ganado la carrera Bueno, contento realmente y en lugar espléndido. Sí, 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 un escenario que para mí es nuevo porque jamás corrí en la montaña y bueno, ya te digo, fui solamente a pasar un momento de distracción de algo que me gusta y tuve la alegría, ya te digo, a las 24 horas enterarme de que había ganado la carrera Elgardo, ¿y el circuito por dónde fue? Todo por la montaña ¿En la ciudad? No, 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 en la ciudad una parte, pero todo en lugares montañosos Y con distintos inconvenientes para su sorteado Exacto, sí, también pasamos dos partes de riachos, ¿viste? Sí Sí Y bueno, y divertido porque también es entretenido Sí, sí, realmente sí Yo lo hice, qué sé yo, mantuve un ritmo y fue entretenido porque por los distintos lugares que pasás, ¿viste? Este piedra, ya te digo arroyo, qué sé yo, cosas naturales ¿Y quién te acompañó? Me acompañó mi hermano Carlos y Carmen Bueno, también participaron de la carrera Sí, sí, éramos en la categoría nuestra 78, 41 mujeres y 37 varones y bueno, tuve la suerte de poder adjudicarme el triunfo Bueno, felicitaciones por este triunfo, por estar bien representado al distrito Y creo que, como decís vos, a lo mejor, haciendo hobby, algo sano, que es un poco lo que es esto del atletismo, las carreras y el divertimento Sí, te agradezco por la nota, pero ya te digo, lo mío es solamente hobby, yo no fui a correr ni nada por el estilo Tuve la suerte de ganar y bueno, bienvenido sea ¿Y disfrutar del paisaje del lugar? Sí, cómo no, muy lindo todo Muchas gracias Gracias a vos Nelson Gracias